Pues vamos a la clase de 10 repeticiones, como te decía, como voy a mezclar también un poquito con los niveles anteriores, vamos a empezar con ejercicios de esterilla y luego ya cogemos la silla y seguimos, ¿vale? Vamos a hacer gato-vaca, vamos a hacer gato-vaca, cogemos aire, sacamos cabeza, culeje, hundimos espalda, soltamos el aire, metemos cabeza, tabellita, enchepamos, cogemos aire, sacamos cabeza, culeje, hundimos espalda, soltamos el aire, metemos cabeza, tabellita, enchepamos, una más, cogemos aire, sacamos cabeza, culeje, hundimos, sacamos, soltamos el aire, metemos cabeza, culejita, enchepamos, vamos sobre los talones, punto fijo el culete, nos crecemos, 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 Nos quedamos en 5, 4, 3, 2, 1, apoyamos los codos, nos crecemos a tope, a tope, a tope. Nos quedamos en 5, 4, 3, 2, 1, apoyamos los codos. Venga, vamos allá. El peso simétrico en ambos pies, contraemos los muslos, el abdomen, hombros rectos, mirada al frente. Vamos allá, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco. Una más, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco. Muy bien, vamos a soltar los brazos, los hombros, perdón. Bien, soltamos los hombros. Bien, cambiamos de inyección. Vamos a estirar los bíceps del codo, ahí en sentido contrario, nos tira ahí. Muy bien, despacito cambiamos. Muy bien, despacito cambiamos. Y nos damos ahí, cuero estirado, tiramos de los dedillos hacia nosotros. Muy bien, giramos, tiramos del dorso. Cambiamos, tiramos de los dedillos. Giramos, tiramos del dorso. Muy bien, vamos a las piernas, estiramos desde arriba, abrimos un poquito. Desde arriba, a tres tiempos, sin botar en la espalda, donde lleguemos nos paramos. Cogemos aire, soltamos, abajo, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo. La segunda, si vamos al suelo, doblamos los codos, una más, cogemos aire, soltamos, abajo, la tercera, fenomenal. Nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba despacito. Muy bien, vamos a ir con los dedillos hacia afuera. Venga, desde arriba, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, abajo, la tercera, fenomenal. Nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba despacito. Vamos con los dedillos hacia adentro, desde arriba, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo. La segunda, cogemos aire, soltamos, abajo, la tercera, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba despacito. Muy bien, pues ya vamos a coger la mancuerna y la presentamos. Vamos allá, cogemos, uno, cogemos, dos, cogemos. Tres, cogemos, cuatro, cogemos, cinco, cogemos, seis, cogemos, siete, cogemos. Cogemos, ocho, cogemos, nueve, cogemos, diez. Muy bien, vamos a coger la silla y así hacemos brazos, ¿vale? Antes de irnos a la silla y seguir trabajando. Vamos a empezar con los bíceps, brazos pegados al tronco, bien, soltamos ahí, cogemos, extendemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, vamos ahí, de dentro hacia afuera. Una, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, nueve, diez. Muy bien, vamos a los tríceps. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, pues vamos al rolar. Venga, cogemos aire, soltamos. Soltamos, uno, soltamos, dos, soltamos, tres, soltamos. Soltamos, cuatro, soltamos, cinco, soltamos, seis. Tres, soltamos, siete. Soltamos, ocho, soltamos, nueve. Tres, nos dejamos caer despacito hacia atrás y tiramos de las rodillas para descansar. Bloqueamos el abdomen, nos estiramos de brazos, de piernas, vamos de costado a la silenita. Ahora, cogemos aire, soltamos, arriba, uno, arriba, dos, arriba, tres. Arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis. Arriba, siete. Arriba, ocho. Arriba, nueve. Arriba, diez. Doblamos ahí un poquito para descansar. Despacito, nos cambiamos de costado y hacemos la silenita del otro costado. Arriba, uno, cogemos aire, soltamos, arriba, uno, arriba, dos. Arriba, dos. Arriba, dos. Arriba, cuatro. Arriba, cinco. Arriba, cinco. Arriba, seis. Arriba, siete. Arriba, ocho. Arriba, diez. Arriba, diez. Doblamos ahí un poquito para descansar. Arriba, ocho. Arriba, ocho. Arriba, ocho. A ver, entrelazamos ahí, nos enganchamos los codos. Cogemos aire, apretamos la tripa, hombros hacia atrás, aquí que tenemos la espalda recta. Soltamos, volcando hacia delante. Costado, en diez. En diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba, tomamos aire, apretamos, nos colocamos, soltamos, volcamos. Abajo, costado, en diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Al centro, tomamos aire, apretamos, hombros atrás, soltamos, abajo, costado, en diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Al centro, tomamos aire, apretamos, hombros atrás, soltamos, abajo, costado, en diez. Nueve. Ocho. Siete. Ocho. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Al centro, una serie de cada. Cogemos aire, apretamos, hombros atrás, soltamos, abajo, costado, en diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Al centro, tomamos aire, apretamos, hombros hacia atrás, soltamos, abajo, costado, en diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Al centro, aflojamos un poquito los brazos, pues vamos a la esterilla y seguimos. Vamos a coger la silla y vamos a trabajar el abdomen. Colocamos las piernas, la espalda bien pegadita, manos a la nuca, cogemos aire, soltamos, arriba, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, cogemos aire, soltamos, arriba, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, tomamos aire, soltamos, arriba, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, tomamos aire, soltamos, arriba, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, tomamos aire, soltamos, arriba, arriba, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, vamos a acogernos un poquito de las rodillas, vamos a descansar, tirando bien de las rodillas, bloqueamos el abdomen, nos extendemos de brazos, de piernas, vamos a escalar, vamos allá, soltamos, uno, soltamos, dos, dos, soltamos, tres, soltamos, cuatro, soltamos, cinco, soltamos, seis, soltamos, siete, soltamos, soltamos, ocho, soltamos, nueve, soltamos, diez, bien, clavamos las rodillas, a la postura de yo voy a descansar, estamos haciendo reeducación postural, ya sabes, si no tira, no estamos haciendo nada, ¿vale? es muy molesto, venga, planta con planta, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, muy bien, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, fenomenal, cogemos aire, soltamos, abajo, la tercera, muy bien, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojamos, despacito, recuperamos la postura después, muy bien, vamos a la bailarina, rodillas estiradas, apretamos el abdomen, todo lo que podamos, pecho arriba, hombros atrás, cuello largo, miro al frente, nos traemos los tobillos, tiramos de la cabeza, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, bien, sin descolocarnos, volvemos a apretar el abdomen, pecho arriba, hombros atrás, cuello largo, nos traemos los tobillos, tiramos de la cabeza, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, cogemos aire, soltamos, volcamos despacito hacia adelante, muy bien, cogemos aire, soltamos, volcamos despacito hacia adelante, fenomenal, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, aflojamos, bien, pues vamos a ir planta con planta, vale, vamos a la rana, ahí, muy bien, levantamos culete, giramos, giramos, para pegar totalmente la espalda a la esterilla, desenrollamos los hombros, las palmas hacia arriba, hombros pegados al suelo, nuestro cuello, le hacemos largo, le sujetamos apoyando la cabeza, sin que se nos despeguen, despeguen las lumbares del suelo, ni se nos despeguen los hombros del suelo, nos concentramos, en empujar con todas nuestras fuerzas, de los talones, del culo, de la cabeza contra el suelo, con todas nuestras fuerzas, empujamos, 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 en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, aflojamos, despacito, despacito, nos incorporamos, que no nos vayamos a marear, despacito, nos incorporamos, genial, muy bien hecho, la semana que viene vamos a ir a doce repeticiones y también vamos a hacer las tablas.